Tengo 56 años, estoy acá en Plaza de Mayo como muchos años. Para honrar la vida y la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos. En el caso de nosotros, migrantes venezolanos, cuatro ciudadanos venezolanos que fueron detenidos, desaparecidos, vieron la tortura y el asesinato en Argentina por ser militantes. La madre de Plaza de Mayo siempre nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias por ver el video.